Música Música Onde? Música Onde? ¡De acolo! ¡De acolo! ¡De acolo! ¡Filea, Sofie! ¡Prostule! ¡Mumoré, Domnul! ¡Ai crezut que ea o buturuga! ¡Buturuga! 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 ¡Poate que nunca i fiu! ¡Blestema! ¡Sú fii tú! ¡La patrân! ¡Cecate mi-am trebuit pușcați! ¡Mergea omul liniște pe drum! ¡Sus tu la murd capul în câine! ¡Capul în câine! ¡La murdă! ¡Muturuga! 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 ¡File patrân! ¡Tu ce te o să te îndruși acolo?! ¡Vrei să-ți spui că nu e așa?! ¡Ești un rucigaș! ¡Ucigașule! ¡Uită-te, e mort! ¡Vești ce-ai făcut! ¡La ce te holbai, tu? ¡Muturuga! ¡Să-ți ie așa un păcat pe suflet! ¡E păcatul meu! ¡Nu-i altă! ¡Cum să nu?! ¡Si păcatele sunt comune după cincizeci noapte cât ne cere! ¡Mai dat-o dată! ¡Babă proastă! ¡Cucigașule! ¡Ești un rucigașus! ¡Buturuga! ¡Capul în câine! ¡Capul în câine! ¡Sapă-te! ¡Buturuga! ¡Buturuga! ¡Stai așa! ¡Cine esta! ¡Ul în câine! ¡Cum! ¡Ul în câine! ¡Îngel! ¡Ne-am spus eu că există hângeli! ¡Dar tu nu mă crezi! ¡Că sunt peste! ¡Ari! ¡Ari, ari! ¡Din copilărie am vistat să văd un înger! ¡Mama îmi spunea! ¡Că dacă vezi un înger! ¡Docmântești fericirea veșnică! ¡Uite! ¡Uite! ¡Că la pătrânețea! ¡Ari! ¡Am trăit o viață întreagă! ¡Si m-ai tot întrebat! ¡Cum o fi fericirea asta veșnică! ¡Uite! ¡Uite că la pătrânețea te află! Un înger! Un înger! Un înger! ¡Că ropte ne-u! Un înger! Un înger! El Espíritu está en el marco. El Espíritu está en el marco y el marco. El Espíritu está en el marco. Me gustaría que le podamos contar. No te preocupes. No te veas ver el video hasta el final. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! 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 Zack, dice Cátel, dicemar, dice Cátel... ...el minuto, Echeon. S cracken, Undén. I te sen Bao de Cowar, Odensemar de Mata Sincru, Undén, D¥iông, Undén D¥iông, Undén, D$i sinsi! Anion a mano Venía, tu o cosa te ayudas Venía No, venía Dona Me Esto 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 O să ne povristejai mai târziu. Hai mai repede ca o sa moara. Ai uitat plaidul acasa. Cauta-le la dulce flaușat. Nu e. Acolo cu scaun. Nu e. Fira sufir. Imediata. Imediata sa te ajuta. Tu l-ai uitat acasa. Nu. Daca-ti spun ca l-ai uitat. Minzi. L-ai uitat. Eu am memorie buna. Da. Dar l-ai uitat. Nu. Bata. Bata. Dai. Dai. Dar noi. C'ha avutat un default. Come dica. C'ha avutat. Hai uitat acasa. Amori. Amori. Dar tu? Si eu. Si eu. Poate ca. Astea. Nu le zice. Ochelarii. Ochelarii? Da. Ochelarii. Exact. Ochelarii. N 我們. E. Ne va domnulica tauget. E! Meddamai da parte! Ne mergersi. 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 ¡Puede! ¡Suscríbete! ¿Dónde vamos? ¿Cuándo? ¿Dónde íbamos antes? ¿Dónde íbamos? ¡Este dónde íbamos! ¿Has visto? Ya, ¿deja? ¡Amoíte! ¡Incol! ¡Tot enainte! ¡Si enainte! ¡Inainte! ¡Si enainte! ¡Si tu ecol! ¡No me olvides! ¡Draga! ¡Mia mamintita! ¡Noi, mergem! ¡La nonta nuestra! ¡La nonta nuestra! ¡Aaah! ¡Draga nonta noastra! ¡Aa fost acum 50 de ani! ¡Asta mi-amintesc foarte bine! ¡Acum 50 de ani! ¡Noi stăm împreună de 50 de ani! ¡Te supără?! ¡Cinzeci de ani! ¡No! ¡Si am fost fericit! ¡Tot timpul ăsta! ¡Nobanie! 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 ¡Draga! ¡Mi-am amintit! ¡Noi mergem la Maria Antonescu! ¡Asta e! ¡Bineînțeles! ¡¡Nob multiplying! ¡Nobanie! ¡Nobame! ¡Nobana! 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 ¡ içerisיב! Sunt sigura de aia locuia la orasele aici Oma 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 Che non fa a ploa? Ia fa a direle ciò se ti amintesti Orveam ce m'ha disprego un patimile E' un aminti Draga Noi Noi ¡Suscríbete al cimitir! ¿Pero qué? ¡Pero a murmullar de Petra Nicolescu! ¡Noaptea! Se parece que nos hemos rechazado de todo. ¡Vamos a ir más tarde! ¡Dá! ¡Dá! ¿Qué es? ¡Credo que no me ha dado algo! ¡No! ¡No! ¡Qué es lo que nos ha dado algo! ¡No! 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 ¡Súcríbete al cimitante! ¡No! 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 Gracias por ver el video.